Ok, señores, vamos ahora a hablar de quienes todavía no tienen hijos, pero ya se reconciliaron. Estamos hablando de Anthony Swart y Mayra, más conocida como Mayita, en el mundo de las redes sociales. Muchos se sorprendieron cuando vieron ese video porque dice, según lo que cuentan en lo que vamos a ver a continuación, es que Anthony fue quien propuso hagamos este video y aclaremos muchas cosas que están en el aire porque a él lo señalaban como culpable o como querer arrancharle el carro que ya le había regalado a Mayita. Veamos qué dijo Anthony. Mayra y yo nos conocemos hace muchísimos años. En esos años Mayra nunca me ha mentido, Mayra siempre ha hecho las cosas muy bien. Yo sí le he fallado muchísimas veces a ella, le he fallado muchas veces, le fui infiel muchas veces también y ella me perdonaba siempre. Entonces, no quiero que la gente esté hablando de ella por lo que pasó y que la hagan sentir mal, tratándola mal porque ella es una mujer buena que no merece que nadie la trate mal. Bueno, como les digo, yo le fallé a ella muchísimas veces y aún seguíamos juntos porque ella sabía perdonarme. Bueno, ese es el primer tema. Mayra no me fue infiel, pero yo sí muchas veces le fui infiel a Mayra hace mucho tiempo. El segundo tema que quería tocar era el carro, la jipeta como le dice a la gente. El carro, como yo digo en el video, porque las personas que se ponen a comentar tantas atrocidades, en especial los hombres, y eso no es de hombres, se ponen a comentar en el TikTok, en el Instagram y en el Facebook de Mayra, sí, devuelve la jipeta, devuelve la jipeta. Los hombres, o sea, me imagino que a sus novias, si a ustedes le regalan un chicle, no quieren que lo escupa después, ¿verdad? Entonces, y creo que ni un chicle le regalan a su pareja. Así que les pido a esos hombres que dejen de estar molestando con el tema del carro porque les voy a explicar lo siguiente. Cuando yo subí el video entregándole al carro a Mayra, yo muy bien y claro dije una cosa. El carro lo compramos con plata trabajada por los dos, con plata ganada por los dos. Mayra tenía una parte para comprarse el carro, pero ella se lo iba a comprar más adelante. Entonces, ¿qué hice yo? Ponerle lo que faltaba de plata y así poder comprar el carro. Bueno, la verdad que desde que yo vi esta separación de ellos, para mí siempre creí, me mantengo, que eso era un show. Era una manera de atraer eso, que sí que no era, que era una foto que al fondo se veía y no era ni siquiera quien se estaba grabando. Y luego el tema de que le cerraron la cuenta, que se la habían llevado, que esto, lo otro. La verdad, la verdad, de todo corazón yo no tengo mucho que comentar. No me gustan sus TikTok, no me gusta su trabajo. ¿Por qué no le gusta? Porque no tiene nada que me atraiga a mí. Yo soy, mira, metida en el TikTok, me encanta. O sea, tú no entiendes por qué tienen tantos seguidores, todavía no lo comprendes. No, porque sabes que el morbo de la gente hace que a veces te sigan y no necesariamente porque tu trabajo sea bueno o porque lo que haces sea, wow, excelente. Hay muchísima gente que hace pendejada y que es altísimo seguidor. Por supuesto. La verdad. En todo caso, para mí esto, desde el principio hasta el final, fue un show, el tema del carro, el este, el otro y todo. Asumo yo que ellos no deben de haber estado sonando tan bien o que no les había ido tan bien y siempre uno busca alternativas y se fueron por los cachos, que es un tema de moda. Bueno, yo también, la verdad es que no conozco mucho el trabajo de los personajes. ¿Tip-toques? Es más, cuando se dio toda el revolú, ahí recién, por la típica que todos nos da curiosidad, que ponían el cachudo y demás, entra a ver las cuentas y me dice, wow, digo, tienen altísimos seguidores, ¿no? Pero yo, a título personal, no conocía mucho el trabajo. Pero bueno, si fue verdad lo que pasó y ya, perdonó, y ya perdonó, pues, bendiciones. Oye, yo quería ser buena, pero con este tema tengo ser buena. No, yo te voy a encantarles, bendiciones para todo el mundo. Es que no tendría, porque no conozco mucho la vida de ellos, ¿no? Más bien, yo creo, sí, sí, creo, y me apego a tus palabras, que luego de lo que pasó, con este tema de los cachos, ahora muchos conocemos de lo que han hecho, pero antes yo no, no. Porque hay muchísimos youtubers, de pintoqueros, que tienen hartísimos seguidores, pero no necesariamente son parte de la parándula o de la pantalla ecuatoriana. ¿Sabes qué? Yo quería ser buena, pero con este tema y me la anotan, no puedo. Lo siento. No les quiero nada, ni a ella ni a él. Tampoco me gusta su trabajo, me parecen básicos. Eso de que si la gente o los hombres comentan sobre la jipeta o sobre el carro, papito, comenta porque ustedes le dan. Porque si ustedes no publicaran, le regalé el carrito y lo regalas tranquilo, nadie tiene por qué meterse, pero ustedes mismos dan contenido para que después la gente se meta. Entonces después, no pueden decir que sí, que no hablen, que si el chicle, que si no el chicle. Entonces yo sí creo que son, hasta para hacer el show fueron básicos, con eso de los cachitos y el videíto, que atrás, que si la asombra, que no la asombra. Y bueno, tú puedes decir que no te puso los cachos, pero al final nadie sabe. Es como que yo diga que mi marido no me ha puesto los cachos y ¿qué están haciendo ahorita? Pues no sé. Ay, a ver. Escuchate, José. Es que seamos sinceros. Nosotros sabemos... No, Marcos, Marcos. No, no sé. ¿Qué es José? Le cambió, le cambió. Claro. José es el de las cámaras. Porque, a ver, no sé. Oye, que obviamente me produjeron. Le cambiaron, no, no es que le estás pensando en el perdido. Exacto. No. Miren, porque nosotros los seres humanos sabemos lo que hacemos nosotros, pero nosotros no sabemos lo que hacen nuestras parejas. Entonces yo opino que nadie tiene por qué meter las manos al fuego por nadie, porque nosotros sabemos lo que pensamos y lo que hacemos, pero no sabemos lo que hace el otro. Como consejo, se lo doy. Déjame llamar un ratito. Oye, señores, vamos a...